Hola, les habla Ángel Berrocal desde el Rincón del Ángel. Estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos acaba de atacar a Siria, donde se encuentran soldados rusos y también internados en Siria, aproximadamente mil soldados americanos. Probablemente sea el inicio de una escalada de ataques entre Rusia y los Estados Unidos. Pero primero, analicemos cómo llega Al-Sat al poder en Siria. Siria no es una democracia, jamás lo ha sido. La familia Al-Sat tiene el poder desde los años 70. En el año 2000 muere el padre, hereda el poder Hassad Al-Sat, y ahora él es el presidente. En el 2010 hay una rebelión con ánimos de democracia propuesta por los Estados Unidos y países del occidente para que se restablezca la democracia o se inicie la democracia en Siria. Lo cual ha sido totalmente controversial, ya que ellos no conocían esta forma de gobierno y el presidente Al-Sat los tomó presos o los mataron a los rebeldes. De ahí a ahora han usado armas químicas que han muerto niños y civiles en Siria. Han habido ataques esporádicos anteriormente de los Estados Unidos en contra Siria. Pero, ¿cuál es el problema principal? Según mi análisis, el problema principal es geopolítico. Siria no produce petróleo. Está cerca a un estrecho por donde pasa un tercio de todo el petróleo que consume el mundo. Y de esta parte Irán tiene mucho interés, Rusia tiene mucho interés. Los países del occidente consumen este petróleo en un 70%. El interés geopolítico en la zona es muy fuerte. Por lo tanto, los países del occidente, junto con los países árabes y el país Israel, están en contra de Al-Sat. A Al-Sat lo apoya Rusia, Turquía, Irán. En este momento, con este golpe que se ha dado a la fuerza aérea de Siria, lo que se ha intentado es mandar un aviso. Un aviso bastante cantado, ya que los Estados Unidos llamaron con dos días de anticipación a los rusos para advertirles que van a atacar esa zona, para que se retiren sus soldados, para que no sean afectados con el ánimo de no empezar la Tercera Guerra Mundial. Las fatalidades en este ataque solamente han sido aproximadamente de siete personas, porque ha sido una guerra avisada. Estados Unidos ha confirmado que no va a hacer más ataques contra Siria por el momento. Ahora, ¿cuál es el efecto que tendría el Perú con relación a esta situación? El efecto es de que el petróleo hace que la economía mundial se desestabilice, en el sentido de que en estos momentos el petróleo está aproximadamente a 52 dólares y podría subir a más de 150. En una desestabilización, la economía tiende a irse por comodidades seguras, en este caso el oro. El oro subiría de precio y los metales preciosos también. En esta parte le convendría al Perú, pero como sabemos en el Perú también el oro ha sido copado por industrias extranjeras y por algunos nacionales que finalmente no nos reportan el dinero que realmente nos debería llegar. Es importante también saber, y para concluir, de que al SAT jamás va a salir del poder en Siria. Ahora, Estados Unidos ya ha reconocido. El problema principal es que cuando Estados Unidos quiso implantar la democracia, armó a grupos colaterales que iban en contra de al SAT, uno de ellos lo que se llama el Estado Islámico o como le llaman ISIS. Ahora ISIS se ha vuelto un grupo terrorista que va contra todos, inclusive Rusia y Estados Unidos lo quieren eliminar. En este sentido, al SAT lucha contra ISIS, Estados Unidos lucha contra ISIS y Rusia lucha contra ISIS, pero a su vez Estados Unidos quiere sacar al SAT y Rusia quiere mantenerlo. Un gran dilema. Esperemos que esto no sea el inicio de un fin del mundo. Ángel Berrocal, La Mira TV, El Rincón del Ángel.